El regreso a clases virtuales en medio de la pandemia por COVID-19 trajo esta nueva modalidad de clases híbridas. Sin embargo, se han presentado problemas con las compañías cableras y de televisión satelital con la señal de los canales educativos en donde se transmite Aprende en Casa 2, luego de que la CEP solo contemplara la señal de origen local para la transmisión del contenido y no para la que se difunde por estas empresas. Al respecto, Antonio Ramírez, coordinador de Mercadotecnia de Megacables, Chiapas, aseguró que esta nueva modalidad de educación a través de la televisión tuvo complicaciones en los canales TV UNAM y Canal 22. Fueron incluidos en los canales que la CEP anunció como parte del programa Aprende en Casa. Sin embargo, la CEP consideró únicamente las versiones radio difundidas localmente de TV UNAM y Canal 22, dejando fuera su señal distribuida vía satélite, que es la que los operadores de cable transmitidos tal y como nos obliga el IEPT en ningún momento. Esta medida unilateral de la CEP dejó a millones de niños sin acceso al programa Aprende en Casa 2. Esta situación ocurrió con todos los proveedores de cable y televisión de paga en el país. La CEP ya fue notificada de esta problemática y aceptó dicha omisión que será corregida. Claudia Lobatón, Meganoticias. La CEP, la CEP, la CEP. 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 La